Nunca me lo declaré Trauma número uno Hola amigos, se llaman mi canal En el día de hoy, como ya vieron en el título Les contaré sobre un trauma que tengo O que tuve, o que tengo Bueno, ya no sé si lo tengo o lo tuve Ya buscarán ustedes si lo tengo aún o no lo tengo Pero como ya saben, esta historia es muy personal Así que no la vayan a andar contando a nadie Queda en secreto entre ustedes y yo Sucede pues que cuando yo era un pibe, un chaval, un adolescente pues Es decir, hace poco, yo estudiaba en tercer ciclo Aquí se le llama, así se le llama, no sé, me vale como le llamen allá en su país Yo estudiaba en tercer ciclo Y sí, ya había tenido mis encuentros con el amor, con eso de enamorarse Pero quiero decirles que era nuevo, era nuevo eso, eso de... Ustedes ya saben Así que comenzamos el año escolar y llegaron algunas personas nuevas Sí, ahí iban unas personas nuevas Y iba esta chica, no le puedo decir su nombre porque me lo voy a reservar Se llama Lupe La que se para y te escupe Bueno, solo diré eso, que se llama Lupe Resulta que ella llegó a estudiar, como le decía, en tercer ciclo Y yo quedé, quedé enamorado, prendado, enculado de ella Era blanquita, colochita, de pelo muy largo, le llegaban hasta los pies Arrastraba el pelo No, 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 si era largo pero no lo arrastraba Pues sí, llegaba como hasta aquí Todavía no están viendo pero sí, yo sé hasta dónde El punto es que yo me enamoré de ella Pero la verdad es que nunca me atreví a declararle mi amor Y espérenme, a eso vamos, a eso vamos Permítanme, no nos adelantemos a las cosas Yo con ella éramos amigos Y yo la veía y yo decía No, es que hoy, hoy me la voy a declarar Hoy le voy a decir Pero ya me acordé Eso era cuando no estaba en la escuela Porque cuando llegaba a la escuela Y la veía, me ahuevaba Decía, no, no, no Mejor no Huevo, no Mejor no le digo Eso sí es The Gunsters The Gunsters Pero cuando me iba de la escuela Me entraba la culpa Decía, ¿por qué no eres tan valiente? ¿Por qué no eres valiente? Y le dices Y así que decía Sí, mañana sí le voy a decir Y con esa idea Llegaba el siguiente día Y ¿saben qué? Me volví a entrar la cobardía Y así pasó, pues Un año Dos años Tres años Claro que en este pasar del tiempo De tres años Llegaron otras compañeritas La verdad que también Estaban 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 atractivas, pues Pero ella Ella siempre me seguía gustando Porque tenía un cuerpo De modelo 90 60 Revienta Estaba Pero qué hermosa Pero qué linda Yo como le digo Era su amigo Y recuerdo que una vez Agarré mucho valor Y como yo llegaba temprano A la escuela Porque yo era muy responsable Me senté al lado de ella Y yo me echaba De perfuma Pino silvestre Todo ese tiempo Usaba pino silvestre Nada más Me encantaba ese perfume Pero ¿saben qué? Ella cuando sintió El olor del perfume Me dijo Ah, o sea Es que eras tú El que usa ese perfume Ah, sí Le dije yo ¿Por qué? No, la verdad es que No me gusta Me desagrada el olor Eso sí es The Gunsters The Gunsters ¿Y qué creen? Hasta el día de hoy No me he vuelto a echar Pino silvestre Pero bien Ese mismo día Estando sentado ahí Yo le dije Mira, quiero que me ayudes Con algo de inglés Ya que tú sabes un poco más Y le dije ¿Qué tal si yo te digo que I need you And I love you? Y me dijo ella No, no sé Me dijo No sé Se hizo la Se hizo la que no sabía Muy buena Buena Me la hiciste Como les decía Pasó el tiempo Y yo no me la declaré Salíamos bailando En los actos cívicos Salíamos bailando Folclore Folclore Como lo quieran llamar Porque yo siempre Ahí sí Cuando sabía que íbamos a bailar En pareja Yo decía No, no puedo soportar Verla bailar Con alguien más Que no sea yo Así que me acercaba Y le decía Mira, ¿qué tal si somos? Somos, ¿verdad? Tú sabes Para bailar pues, ¿verdad? Y ella me decía Sí, vale, está bien Sí, me dijo Con solo que no seas Más bajito que yo Suficiente Así que con ella Bailábamos Bailábamos ahí El folclore que sea Pero bailábamos Yo encantado Feliz Pero resulta que Íbamos a salir Ya para el último año Íbamos a salir en el último baile De grabación Ella y yo Porque yo se lo pedí Como les decía Yo se lo pedí Hubieron otras chicas Que llegaron conmigo Y me dijeron Mira, yo quiero que tú seas Mi pareja en mi baile Yo le dije Que lástima Lo siento Ya tengo pareja de baile Yo no quería decepcionar La verdad Pero Ya me acuerdo De la escena De Harry Potter Sucede pues que Yo iba a bailar con ella Pero ella Tuvo una discusión Con la profesora Acerca del vestido Porque no le gustaba El vestido Y al final Le dijo la maestra Que no Que no iba a salir de ella Y puso A su hija La maestra Puso a su hija Que ni estudiaba ahí A bailar conmigo El último día Que decepción Que decepción Porque yo Saben que Ese día De la graduación Yo a todo esto No sabía Que no iba a llegar Yo llevé un perfume Para dárselo a ella Le iba a dar ese perfume Y me lo iba a declarar Si El último día El último día Porque claro Era último día Y no llegó Ese día A bailar Así que Le mandé el perfume Con su hermano Y yo me quedé Traumado Así que Después de ese día No nos vimos más En el que el tiempo No habían celulares Solo teléfonos Verdad Pero ella tenía Yo no Y ahí quedó Algo en mí Que me afectó Profundamente Permítanme Que esta parte Que les voy a contar Es muy seria No sabéis Nada de ella Por favor Así que Así que en ese momento Esa vez Decidí Que si en el futuro Que si en el futuro Yo me volvía Encontrar A alguien Que me gustara Que me atrajera Se lo iba a decir Si o si Que no iba a ser Cohibido Que no me iba a volver a pasar Lo mismo que me pasó Con Lupe La que se para Y te escupa Así que Desde ese día Así lo hice Si hay una mujer Chica Mujer Anciana Lo que sea Que me gusta Yo pues Se lo digo Simplemente Si me rechaza pues Que son la mayoría de casos Si me rechaza pues Ni modo Hay que afrontar la vida Y ser valiente Pero yo Se lo digo Pasó el tiempo La encontré en Facebook Le estoy hablando De Lupe Y para sanar Para cerrar el ciclo Viene yo Y le escribí Allí en Messenger Un gran folio Así En este tamaño Donde le contaba Esta historia Que le estoy contando A ustedes ahora Claro que no Palabra por palabra Ni letra por letra Pero le explicaba Lo que había sucedido Que ella me gustaba Y que Por supuesto Ella ya se había ido A Estados Unidos Se la había llevado El papá Claro Allá conoció a alguien Se casó Tiene tres niños Hermosos niños Bueno son niñas y niños Pero ustedes entienden Y ella es feliz Con él En la United States Por cierto A veces Dice que ve mis videos No sé si lo vas a ver Lupe Saludos Te mando un abrazo Te quiero mucho Y pues Esta es la historia La story time Del trauma Que tuve En mi adolescencia Y bueno Espero les haya gustado Esta historia Yo me despido de ustedes Y nos vemos En la próxima Chao Chau 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 Gracias.